El estrés, el miedo y el pánico por la inseguridad que a diario se vive en la ciudad puede causar problemas en la salud mental, pero ¿qué hábitos se podrían cambiar para que los ciudadanos estén más tranquilos? Ahora les contamos. Los videos de atracos, homicidios y peleas generan según expertos un alto nivel de ansiedad y pánico. Lo que nos pasa en redes sociales hay que verificar, muchas veces las autoridades terminan con alertas por videos que son o de otro país, de otros años o de otros contextos y eso no puede terminar en una situación colectiva de pánico en un edificio, en un barrio o en una ciudad. La gente deja de funcionar socialmente, se aísla, afecta también las relaciones interpersonales, también hay un sentimiento de no sentir seguridad en los espacios que habitualmente visitaban. Es innegable que la situación de inseguridad en la ciudad es real. Sin embargo, los expertos sugieren que haya un cambio de hábitos, por lo menos en las redes sociales. ¿Por qué no ubicarnos mejor en unos contenidos que sean más de prevención, de protección, de convivencia y de sana convivencia, que es lo que necesita este país para poder descargar a la policía y que ellos actúen eficazmente contra la delincuencia? Es importante volver a recuperar ese estilo de vida, por decirlo así, y esas relaciones que tenemos con el espacio y también esas relaciones que tenemos con los demás. La ciudadanía tiene prácticas para bajar los niveles de estrés ante los casos de inseguridad. Le toca a uno como respirar, tratar de meditar, hacer deporte, otras cosas que como que lo dispersen a uno. Creo que es mejor no enfocarse tanto en esa vida virtual, sino en la vida real. Salir al aire libre, el tema de parques, el parque nacional, el deporte. Vivir las experiencias y obviamente andar con cuidado, con seguridad, pero no simplemente guiarnos por lo que dicen las redes sociales o por lo que muestra tal vez erradamente alguna noticia o videos que incluso muchas veces son editados. Diariamente hasta 1.500 llamadas por riñas atiende la policía. La cultura ciudadana, la comunicación y la convivencia entre vecinos también reduciría el estrés y el pánico. La cultura ciudadana, la comunicación y la convivencia entre vecinos también reduciría el estrés y el pánico.